Soy el arzobispo Joseph Kurtz y quisiera invitarlos a competir un camino. Estamos respondiendo a la solicitud del Papa Francisco que para los próximos dos años, comenzando el 27 de septiembre de 2017, caminaremos con inmigrantes y refugiados de todo el mundo. Se nos ha dicho que hay más de 65 millones por todo el mundo. Ustedes saben que la iglesia en su mejor momento siempre ha sido una iglesia que ajoge y camina con las personas. El libro del éxito del Antiguo Testamento lo indicó muy bien. El capítulo 22 dice, No maltratarás ni oprimirás a los extranjeros, ya que ustedes fueran extranjeros en tiempo de Egipto. Sabemos que cuando miramos nuestras propias raíces, siempre apreciamos a personas que nos ayudan. Es llamado a caminar este camino. Es realmente un llamado a tratar a las personas con dignidad, de ajojar a las personas, y después siempre buscar leyes justas. Sabemos que es una falsa lección decir que estamos a favor de la seguridad para tratar a las personas humanamente. Necesitamos poder hacer ambas cosas. Tengo la confianza que podemos como nación. Quiero agradecerles por su voluntad de caminar este camino, y también quiero expresar estas palabras tomadas de las propias palabras del Papa Francisco. Esto es lo que dijo. Dijo que tener encuentro significa no solo ver, sino mirar. No solo oír, sino escuchar. No solo cursarse, sino detenerse. No solo decir que pena, pobre gente, sino dejarse llevar por la compasión. Únanse a mí y a muchos más en este camino que compartiremos en los próximos dos años. Y que Dios los bendiga.